Y Estudiantes tiene buenos cabeceadores, Cantero va a picar al primer palo, el centro al segundo, marcó Chacarita, quedó bolleando, todo vale, bolsico al medio, lo puede ganar, gol, gol, Randazzo, gol, de Estudiantes en la última, la media vuelta de Randazzo, el centro llegó de Pereira, Chaca no la pudo sacar, arriba cargó bolsico, y la media vuelta de Juan Cruz Randazzo, para batir a losas, a los 50, el tiro del final fue para Estudiantes, el equipo de OTA 1, Chacacero. Como todo el partido, se hizo fuerte en la marca, jugando al pelotazo, esperando el error de Chacarita, y en el fondo se equivocaron todos, hasta Formica, le quedó la pelota a Randazzo, y el número 2 que esperaba por arriba, la terminó por abajo, la clavó en el ángulo, gana Estudiantes y festeja Caseros. Primer gol en el campeonato para Juan Cruz Randazzo, el silbatazo de Jiménez, se terminó la historia en San Martín, por ese grito de Randazzo, ha ganado Estudiantes.